Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Soy la maestra Elizabeth Alfaro, la rectora de la Universidad Macnoamericana de México. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el relevante tema de la legalización de autos que son del extranjero, es decir, todos estos vehículos que no forman parte de las adquisiciones de importación que hayan hecho los concesionarios autorizados. Esto sin duda es un avance en la política criminal. ¿Y de la sociedad por qué? Legalizar lo que ya está aquí adentro es importante, ya que en estos vehículos se suelen cometer delitos de alto impacto y son parte de la encuencia organizada. Un avance que la Presidencia de la República hace y que lo ha hecho ya pasando las épocas electorales. Esperemos que se haga con orden y que sea en beneficio de nuestra sociedad.